Música Estamos nuevamente con ustedes en su programa Miradas de Fe Estamos hablando sobre lo que es el credo En la parte Padre que fue muerto y crucificado Y que más pasó con nuestro Señor Jesucristo Aparte de ser crucificado por nuestros pecados Exacto, entonces me gustaría ilusrarlo También con el Evangelio de San Juan Que les decía la otra vez que es importantísimo el Evangelio de San Juan Que todos nuestros televidentes, todos los que nos siguen Deberían tener a mano también su Biblia Y de un programa a otro ir hurgando un poco en el Evangelio de San Juan Que es bastante interesante y que nos da mucha luz Acerca de lo que es el credo Padre, perdón, ¿Juan en qué capítulo? El capítulo 14 de San Juan ¿Y versículo? Vamos a leerlo desde el primero Desde el primer Desde el primer versículo Dice, dice Jesús No se turbe su corazón Crean en Dios, crean también en mí En la casa de mi Padre hay muchas mansiones Si no, se lo habría dicho Porque yo voy a prepararles un lugar Y cuando haya ido y les haya preparado un lugar Volveré y los tomaré conmigo Para que donde esté yo Estén también ustedes Leímos hasta el versículo 3 Entonces, ¿qué dice Jesucristo con esto? Está diciendo a los apóstoles No es que ya con la crucifixión se va a terminar todo Ya yo de mi vida y entonces ahí terminó todo Y quedamos ok No, Jesucristo hace presente de que Él va a volver a donde estaba ¿Y dónde estaba? Lo habíamos visto en el primer capítulo del Evangelio Dice que en el principio existía la palabra, el verbo Estaba con Dios y era Dios Y que vino a lo suyo Y los suyos no le recibieron Dice que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros Cristo está diciendo ahora llega la hora en que debo volver al Padre Pero para eso tiene que pasar primero por el acontecimiento de la cruz y de su muerte Entonces, dice que cuando Jesucristo murió lo enterraron Ya ahí parece que Jesucristo era un fracasado Fracasó porque pasó haciendo el bien Levantó a los muertos Sanó muchísimos enfermos Exactamente De hecho los discípulos se dispersaron Lo dejaron solo Pero no quedó ahí la cosa Sino que lo sepultaron Dice que ahí estaba José de Arimatea Y estaba junto a la cruz de Jesús Juan Estaba la madre, estaban algunas mujeres Y al momento ya de la sepultura Fueron esos pocos que estuvieron ahí Y entonces lo llevaron al sepulcro Y sellaron el sepulcro Porque dice que según los judíos Los maestros de la ley decían Oye, él dijo que iba a resucitar el tercer día No sea que vayan los discípulos Se roben el cadáver Para después inventar el cuento de que resucitó realmente Y todavía, dice el Evangelio Todavía se corre esa voz en el medio judío De que fue que se lo robaron para decir que resucitó Pero ciertamente resucita Cuando las mujeres van de madrugada al sepulcro Dice que el sepulcro está vacío Dice que encuentran a un joven sentado Allí vestido de blanco Un evangelista Encima de la piedra que estaba en el sepulcro Y le dice Porque buscan entre los muertos Al que está vivo Y de hecho después también aparece Que Jesús aparece a la Magdalena En el huerto Mujer, ¿por qué lloras? Y ella lo confunde con el que cuida allí el campo Señor, si te lo has llevado Dime dónde lo has puesto Y yo me lo llevaré Entonces cuando le dice María Ella les reconoce Rabuní le dice Maestro, mi maestro Él les responde No me toques Que todavía no he subido al Padre Pero ve y di a mis hermanos Que subo al Padre mío Y al Padre de ustedes O sea, Jesucristo muere ciertamente Dice el credo que Fue sepultado Y descendió A los infiernos ¿Y qué significa Descender a los infiernos? Eso le voy a preguntar Padre Entonces quiere decir Que él estuvo también En el lugar del purgatorio Ah Ahí hay un detalle Hay un detalle Fíjense ustedes Que antes de la muerte Y resurrección de Jesucristo No había acceso al cielo El cielo estaba cerrado Para la humanidad Es con la muerte Y resurrección de Cristo Que se abre nuevamente El cielo para nosotros ¿Y dónde iban los muertos entonces? Entonces se habla Al limbo Del seno Ya en algún momento Hablamos del limbo Y decíamos que el limbo Fue una explicación Que quiso darse en Agustín Para decir que cuando los niños mueren Como no tienen un pecado personal No podían ir al infierno Pero tampoco al cielo Entonces se inventó Esa idea del limbo Pero realmente van al cielo Ya la iglesia ha dicho No, el limbo no existe Entonces Van al lugar Que dice Las escrituras Al seno de Abraham Es como si Por decir una palabra Una antesala De lo que sería realmente el cielo El seno de Abraham Por eso está la parábola Del rico Epulón Que dice que Cuando murió Fue enviado A la Geen Al Seol Al tormento Mientras que el pobre Lázaro Fue llevado Al seno de Abraham Al seno de Abraham Entonces Cuando decimos Descendió a los infiernos Todas las personas Que murieron Antes de la muerte Y resurrección de Cristo Estaban como atrapados ¿No? Unos En ese lugar de tormento Por sus pecados Pero la gente Pero la gente que podemos decir Buena La que Dios Digamos Murieron en gracia A lo que llamamos El seno de Abraham Pero Cristo No fue abrirle La puerta del cielo Solamente A los que estaban En el seno de Abraham Decirle no ya Este es el lugar de ustedes Sino que fue A todos A todos Incluso A Adán y Eva Nuestros primeros padres Que habrían pecado Por eso Otro detalle Interesante O sea que nos podemos encontrar Con Adán y Eva Exactamente Exactamente Porque ya Cristo pagó por ellos Con su muerte y resurrección Un detalle muy importante También de la película De Mel Gibson Es que cuando Cristo Muere en la cruz Se ve que cae Una gota de agua Del cielo Que es como si fuera Representando una lágrima Del padre Que cae en la tierra Pero también Muestran Al demonio Que está en un lugar Profundo Y que grita Como un grito De desesperación Y se le cae Hasta una peluca Que tiene Se queda como Con la cabeza pelada Un grito de desesperación ¿Por qué? Porque el infierno Quedó vacío Porque se le robaron Todos aquellos Que ya él había Logrado atrapar ¿Te das cuenta? Porque Cristo Cuando muere Rescata A todos los que habían Sido condenados Por el pecado Fíjense ustedes Porque ese fue El objetivo Entregarse Exactamente Entonces rescata A los que ya Habían muerto Pero a la vez Nos justifica a nosotros Que estamos vivos Y los que todavía No han nacido Por eso Quien comete pecado Comete un pecado Personal Pero ya Cristo Había pagado Por su pecado ¿Te das cuenta? Que vamos a tratar Después también Ese detalle O sea Entonces si Cristo Murió por todo Si pagó por todo ¿Por qué hay gente Que se puede condenar? Si ya el pagó por todos Exacto Pero usted dijo Al principio Recuerde Que vuelven a pecar Exactamente Te voy a poner un ejemplo Ok Imagínese ustedes Que digan Que un científico Inventó Una Medicina Que cura el SIDA Entonces Tú conoces Una persona Que tiene el SIDA Le das la noticia Oye Alégrate Porque ya inventaron La cura del SIDA Y entonces La persona Que tiene el VIH Se alegra Y dice Ay que bueno Pero no va a ponerse La medicina ¿Qué va a pasar Con esa persona? Va a seguir Se va a morir Va a seguir enfermo Del SIDA Porque Escuchó la noticia Y ya existe la cura Pero no se la puso No hizo nada No hizo nada Eso pasa con nosotros La vacuna Exactamente Exactamente Entonces Ya Cristo pagó por mí Ciertamente pagó por mí Pero si yo no dejo Que esa gracia de Cristo Habite en mí Si yo lo rechazo Al final No puede hacer nada Yo no tengo bien claro Si tratamos en un momento En el programa Que yo ponía un ejemplo También de una persona Que estaba condenada Entonces yo decía Imagínense ustedes Que una persona Fue condenada A 30 años de prisión Y entonces Solamente puede salir de ahí Si pagan Un millón de dólares Para sacarlo Entonces esta persona De repente Tiene El abogado Dice Oye ¿Y cómo vamos a buscar Ese millón de pesos? ¿Dónde lo vamos a sacar? Es demasiado dinero Entonces Habla con una hija De este señor Y le dice Mira Tu papá Puede salir de la cárcel Si conseguimos Un millón de pesos Para pagar una fianza La hija dice Bueno Yo no tengo Pero Mi suegro El papá de mi marido Tiene mucho dinero Yo voy a hablar Con mi suegro Para ver si él Puede pagar esa deuda Pero resulta Que el papá de ella No quiere saber Nada de su suegro O sea No se pueden ver Exactamente Y entonces Ella habla Con su suegro El suegro Accede Dice Está bien Yo voy a pagar La deuda El abogado Va contentísimo Darle la noticia Y dice Oye Fulano Quedas libre Han pagado La fianza Del millón de pesos El señor Se sorprende Y se alegra Y salta De gozo Y que alegría Y de repente Pregunta Y quien fue Que pagó la deuda Ah la pagó Fulano de tal El papá Del marido De tu hija Y el dice Fulano de tal No Yo de ese señor No acepto Ni el saludo Ni el saludo Yo no le acepto Nada a ese hombre Yo no me tomo Una taza de café Con ese hombre Yo prefiero Podrirme en la cárcel Antes de que Salir por el pago De esta persona Que va a pasar Con este preso Se quedará en la cárcel Porque el por orgullo No acepto Que le pagara La fianza A esta persona Eso somos nosotros No aceptamos Muchas veces Ese precio De la sangre De Cristo Que pagó Por nosotros Entonces Aunque el haya pagado Si nosotros No lo aceptamos Ese precio Terminamos Condenándonos Nosotros mismos Por eso dice El señor Dice Yo no juzgo A nadie La palabra Que les he dado Esa les juzgará El último día Dice Jesús Entonces En este sentido Tenemos que tener Claro esto O sea Cristo viene A rescatarnos A todo Él descendió A los infiernos Que después Del corte comercial Vamos a Entrar un poquito Más en este detalle De este precio Y de este descenso De Cristo A los infiernos Así es El precio Que pagó En la cruz A causa De tu pecado Y de nuestros pecados No se muevan Continuamos En breve Listo Van 3 de 8 Más en la cruz Más en la cruz De Jubil Gracias. 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 Jesucristo los rescató con su muerte y su resurrección, no los dejó en la muerte. Hay una pintura muy ilustrativa de la iglesia oriental, una iconografía, que muestra a Cristo que está parado sobre dos puertas, dicen que son puertas de bronce, como si Él hubiese destruido las puertas y le tiende la mano a dos personajes, uno es una mujer y otro es un hombre, el hombre representa a Adán y la mujer representa a Eva, de hecho en esa pintura Eva tiene las manos cubiertas con un manto, ¿por qué? Pues como ella alargó, extendió la mano para comer del árbol, por eso pecó, entonces ahora les cubrieron las manos para que no vuelva a pecar, exactamente, entonces representa justamente eso y se ven muchos huesos debajo representando los muertos a causa del pecado, o sea Cristo fue a rescatar a todos los que estaban esclavos de la muerte, hay un sermón muy hermoso, se lee el Sábado Santo de un escritor antiguo que habla justamente de eso, ojalá que puedan leerlo en algún momento. Sí, pero sería bueno Padre, disculpe, verdad ya que aclarar a ustedes que están en casa, decimos que Jesucristo descendió, el término descendió, es muy diferente cuando yo digo se fue al infierno, entonces era hijo de Dios, ¿por qué hacían el infierno? Él fue a hacer un trabajo. Exactamente, justamente el término descender es porque el infierno como tal, la palabra infierno es lo que quiere decir es el lugar que está por debajo, las regiones que están por debajo de, haciendo presente, si Dios decimos está en el cielo, nosotros decimos el cielo, donde está el cielo, miramos para arriba, que es lo contrario a donde está Dios, lo que está abajo, que sería el infierno, por eso infierno es el lugar que está por debajo de, por eso decimos descendió, ya él descendió del cielo a la tierra, pero ahora descendió y no solamente podemos decir como si fuera un lugar físico, que ahí también es importante que hablemos, es un estado, cuando hablamos de cielo, de infierno o de purgatorio estamos hablando de estados, no de lugares físicos, por ejemplo cuando decimos Jesucristo descendió a los infiernos, tiene que ver con tu vida y con la mía, o sea él ha descendido a los infiernos de nuestras vidas, y cuáles son los infiernos de nuestras vidas, esos momentos en que nosotros lo único que vemos es oscuridad, donde no vemos a Dios por ningún lado, o sea tenemos acontecimientos de sufrimientos tales que no podemos ver a Dios, entonces que es el infierno, justamente la ausencia de Dios, te das cuenta, entonces Jesucristo va ahí, cuando tú tuviste quizás esa depresión, que no veías una luz por ningún lado, cuando pasaste por esa enfermedad que tú pensabas que ya hasta ahí llegaste, que querías tirar la toalla, cuando pasaste por esa situación familiar, quizás esa situación con tu esposo que tú dijiste, ya este matrimonio, te das cuenta, y sin embargo Jesucristo baja ahí, a esa realidad, y te rescata, o sea que no es una cosa que pasó y ya pasó, no, sigue pasando cada día, por eso recuerden que el tema es el credo y sus implicaciones en la vida cristiana, o sea, que tiene que ver este credo con nosotros hoy, o sea no es una cosa para yo aprendérmela y que suena bonito, y es una doctrina, pero y en mi vida, que está pasando, lo estoy aplicando, hace algo. De hecho, yo he escuchado muchas personas decir que el infierno no existe, en base a lo que usted dio a su explicación, entonces físicamente no existiría el infierno. O sea, es que no podemos decir que el infierno no existe, sería una herejía decir que el infierno no existe. Cuando nosotros decimos un lugar físico, no podemos decir el infierno es un lugar físico, no. Ahora claro, nuevamente, es un estado. Yo decía hace unos días que a Dios, muchas veces nosotros lo interpretamos, las cosas espirituales, con cosas materiales, para poder entenderlas, porque si no sería imposible entenderlas. O sea, cuando hablamos de un estado, por ejemplo, Evelyn está sentada en ese sofá, pero quizá Evelyn está sentada en ese sofá, pero su mente está en la cocina de su casa, porque no, ahora tiene una duda, oye, ¿habré dejado encendida yo la estufa? No me acuerdo si la apagué. Entonces, aunque su cuerpo está aquí, su mente está en la cocina de su casa. ¿Te das cuenta? Entonces, ya el cuerpo mío no está, porque quedó en la tumba, está enterrado, quizá están mis huesos ya, pero sin embargo mi espíritu, que no es material, sí está en un estado, que por eso lo llamamos inmaterial, por eso decimos que no es un lugar físico. Y por eso decimos que también el cielo no es un lugar físico. Ah, dice uno, yo fui hasta la luna y atravesé, qué sé yo, la atmósfera, la estratosfera, todo, vi el firmamento y no vi a Dios por ningún lado. Y dicen que Dios está en el cielo y yo fui al cielo y no lo vi, porque es una forma material. Material. Pero sin embargo, el cielo es un estado, es inmaterial, es espiritual. Eso quiere decir, padre, que el espíritu nunca muere. Exactamente, el espíritu no muere. Fíjense ustedes que es una cosa también que muchas veces la gente piensa, bueno, pero cuando sea ya el fin de los tiempos, cuando Jesucristo juzgue a todo el mundo, que lo vamos a tratar más adelante, entonces el infierno ya dejará de existir, porque ya los buenos irán al cielo, vida eterna y los malos desaparecerán, ¿no? Una vez que Dios crea un alma, esa alma permanece para siempre. O sea, no se destruye. ¡Eso! No se destruye. Para toda la vida. Para toda la vida. Y de ahí viene lo de que deberíamos esforzarnos más por vivir en gracia. En gracia. Porque es, como tú decías, una euforia que es bueno para toda la vida, la eternidad. Pero imagínate, la eternidad sin Dios. Sin Dios. Qué triste. Ahí es que voy entonces, Padre, hábleme del purgatorio. Entonces, el purgatorio. Porque si él tiene que descender a nuestra propia oscuridad, ¿dónde queda el purgatorio? No, el purgatorio es una especie, es la antesala de que vamos a ver. Déjame ver esa parte. Exactamente. Es un examen de admisión a ver realmente, Padre. Miren, hay una gran diferencia entre lo que es el cielo, el infierno y el purgatorio. Podemos decir que el purgatorio es, como tú acabas de decir, una antesala, no del infierno, del cielo. No, exacto. Porque una antesala es un lugar donde luego tú vas a pasar a la sala. Entonces, ¿del purgatorio hacia dónde se pasa? ¿Al infierno o al cielo? Al cielo. Al cielo, entonces, una antesala. Ya está depurado y filtrado ahí. Exactamente. Pásenmelo para acá, dice San Pedro. Exactamente. Entonces, todo aquel que va al cielo necesita tener una purificación. Que hace unos días hablábamos también de eso. Porque... Perdón. Y hay que recordar, porque el cielo, Padre, como digo yo, no se va a ganar uno sentado tomando fresco. Eso es a través del dolor, a través del sufrimiento, de las traiciones, de la hipocresía, de las enfermedades, de lo que nos duele. Realmente así nos purificamos. Nuestra fe debe ser probada, lo dice San Pablo, debe ser probada. Entonces, dice la palabra que nada impuro puede entrar al reino de los cielos. Entonces, nosotros que vivimos aquí en la tierra, pecadores, siempre tenemos algún detalle, alguna cosa que nos hace impuros. Impuros no en el grado máximo, podemos decir. Porque una vez que nos confesamos, pues ya estamos en una vida de gracia. Pero siempre hay uno que otro pecado. Yo cuando celebro las misas, siempre en la primera parte, que se hace el acto de contrición, a mí me gusta detenerme un poco. Porque generalmente se hace como de una forma muy mecánica. Muy mecánica, exacto. Entonces, la gente dice, reconozcamos ante Dios nuestros pecados. Inmediatamente confiesan. Yo confieso ante Dios, todopoderoso ante tus hermanos. Pero ni siquiera se han dado el tiempo para pensar realmente en qué yo he pecado. Exacto. ¿Te das cuenta? He criticado esa parte. Me gusta detenerme. Y entonces, hacer un poquito de silencio para que la gente pueda pensar un momentito. ¿Cuáles son sus pecados? ¿Qué pecados tengo? Y entonces decimos qué pecado tenemos de pensamientos. Palabras. Entonces, me gusta también detenerme ahí. ¿Y cómo pecamos de pensamiento? Entonces, de pensamiento pecamos. Pensamientos de maldad, de soberbia, de lujuria, de falta de fe. Después decimos que pecamos con palabras. ¿Y cómo pecamos de palabras? Entonces, me detengo también. Chismes, mentiras, maledicencia, obscenidades, injurias. Calumnias. Calumnias. Y también pecamos con nuestro cuerpo. Y también me detengo. Entonces, digo, ¿y cómo pecamos con nuestro cuerpo? Con miradas, con gestos. Con provocaciones. Con provocaciones, con actos de violencia, con actos de lujuria, desenfrenos, con robos. Y después, que es la última parte, de omisión. Porque muchas veces, pudiendo hacer obras buenas, no las realizamos. Entonces, siempre hay algo. Entonces, ese algo que nos queda. Permiso, Padre. Pero muchas veces, escuchamos que dicen, yo ni mato ni robo. Así que yo no le hago matar a nadie. Exactamente. Porque entienden que esos son los únicos dos pecados. Exactamente. Y muchas veces se mata con la lengua, señores. Claro. Y hasta con la mirada mata. Por eso dice Jesús, dice Jesús, que aquel que mira a una mujer que no es suya, deseándola, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Así es. Imagínense ustedes. Solamente con el pensamiento. Con el pensamiento. Llegamos a ser adúlteros. ¿Te das cuenta? Y por eso existe el purgatorio, que es el momento en que Dios nos permite purificar esas cosas que nos quedan todavía para poder llegar al cielo ya limpios totalmente. Así es. Señores, parece mentira. Se nos agotó el tiempo. Así es. Lamentablemente se agotó el tiempo. Nos quedamos con la crucifixión del Señor, con la muerte, con su resurrección, con la descendencia al infierno y con la aclaración del infierno y del purgatorio. Todo esto por el día de hoy. Lo vemos en la próxima semana. Parte. La próxima semana, Dios mediante. Dios mediante para seguir tratando este tema que ha estado tan interesante. La verdad que hemos aprendido bastante. Sí, sobre todo, Padre. Vamos a hacer una bendición, Padre, ya, para concluir. Para concluir, exactamente, ponemos este programa también en manos de Dios, igual que a todos aquellos que nos siguen. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Dios les bendiga. Hasta una próxima entrega. Bendiciones. Cuídense mucho. Bendiciones. 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 Gracias.